Hay muchas celebraciones en el año, ¿cierto? Sin embargo, el Día de Muertos es quizá una de las más populares y más arraigadas a la cultura mexicana. Celebrar a los que partieron del plano vital significa muchas cosas, entre ellas Pan de Muerto y Calaveritas. Del 19 al 22 de octubre se llevará a cabo el Festival de Pan de Muerto y Calaverita en el huerto Roma Verde, un espacio que a través de acciones colectivas se ha mantenido con el objetivo de crear diversos proyectos socioambientales. Dado que los mexicanos aman el pan, este quizá sea un evento que no quieras perderte, pues habrá cerca de 60 tipos de pan de muerto que podrás probar, así como 30 panaderías artesanales que ofrecerán lo mejor de sus hornos. Habrá pan de muerto para aventar, desde el relleno con mermelada, cajeta, crema de avellanas, mantequilla y hasta nata. ¿A alguien más se le hizo agua la boca? Si quieres más detalles, puedes echarle un ojo al evento oficial o dirigirte a las fanpajes de huerto Roma Verde así como el del bonito Tianguis. El Día de Muertos es una de las más populares tradiciones en el país. En ella, los mexicanos celebran a sus ancestros con una serie de iconografías que van desde fotos acompañadas de veladoras hasta papel picado de colores con formas alusivas a la muerte. En 2008 esta celebración fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, el pan de muerto es un pan de temporada que se realiza durante estas festividades. Incluso su forma es especial y hace alusión a los muertos. Estas piezas, de pan tienen una forma de esfera y, en la parte de arriba, tienen cuatro tiras, que representan los huesos, así como una bola más pequeña que representa un cráneo. Gracias por ver el video.